En este mes del amor y la amistad, quiero dedicar mi canción favorita. Por amarte robaría una estrella y te la regalaría. Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte. A la mujer que con su amistad, comprensión y amor, ha sabido ganarse mi cariño, mi respeto y mi honor. En nombre del mes del amor y la amistad, estas palabras son para ti, mujer. Diana, estas palabras son para ti. Cuando sientas tristeza, Diana, estas palabras son para ti. Que no puedas calmar, cuando haya un vacío, que no puedas llenar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!